Mira, aquí estoy, ven aquí a un parqueadero, no había nadie cuando yo vine, ya mismo que ya me voy, sale el guardián, la plena, así, ya mismo que yo me voy, sale el guardián. Sí, así, cuando uno llega no aparece, ve, ahí hablando, ¿qué pasa ñaño? Aquí, pues, para cobrar, pues ñaño, para cobrar qué, cobrar qué, si yo cuando yo vine aquí no te he visto, yo estaba ahí, pues, sentado ahí, no me había sentado ahí, no, así, pues, ahí estaba sentado así, ya, pues, bueno, ya, si estabas sentado cuando yo llegué, ¿por qué no veniste aquí? Ya, pues, solo le pité, pues, sabe que su carro bien seguro, yo, ¿cómo? Bien seguro su carro. ¿Y tú sabes por qué me vienes a cobrar? Porque aquí lo tenemos bien seguro, pues. No, ñaño, pero tú traste, coge, no, pues, a una suerte, poña. Cuando así son otros malos, cuando uno llega no aparece, cuando uno se va, ¿por qué son así ustedes? No, ve que nosotros somos así porque le cuidamos bien, cuidado su carrito. Ve esa chica. ¿Qué es eso? Le cuidamos bien, cuidado su carrito. Oh, ya no le hacían, ya no le hacían. Ya no. Qué tiempo tiene, a ver, el otro pete es más mejor que era feliz con su miento. No, dos años, seis meses. No, pero ya el man estaba cabrero, ya, pues, si me murió mi viejo, tiene dos meses, dos años, dos meses. Pero tú ya tienes más tiempo de haber dejado, o como. Seis meses, dos años, seis meses. ¿Qué dejaste, Luis? Que dejé ya. Digo, pero tú, una vez ya te hice una entrevista, tú eras alegre. Sí, era, ahí era, adicto, era, estaba metido, causado con la droga. Ah. Gracias a Dios, gracias a todos. Con este chaleco también tengo cuatro años, me hizo racional. ¿El chaleco? Ya no robo, ya nada. Ya te andaba chorando. Ya te andaba cogiendo chamba, ¿no? Ah, chamba también, reciclando. Ah, tú te cogías rápido, es quieto, bájate todo. El carro te cogía, dame el carro. No, pero a mí me cuida, a mí me cuida Jesucristo. Por eso, pues yo también te cuido el carro aquí. No, pero Jesucristo me cuida a mi persona. Claro, pues. El carro tengo que buscar yo quien me lo cuide, pero Dios me cuida, Dios me protege. A mí no me va a hacer esa lámpara. A los dos, a los dos. ¿A los dos qué? Los cuida Jesucristo. ¿A ti también? También. ¿Por qué va a la iglesia? No, pero. No va a la iglesia, pues no lees la Biblia. ¿Cuándo? No lees la Biblia. Ahí un rato. Bueno, lo importante es que ya cambió tu vida. Claro, aquí venían los varones, pilló en mi rodilla, allá en el esquino. ¿Cómo, cómo, cómo? Los varones, yo. Los vecinos, yo. Venían aquí a rodillar. A predicar aquí, así. Y los manes, yo lo escuchaba, loco, y nos fui allá y me rodejí. Y se me salieron unas lágrimas. Yo dije, ya, sí, más voy a fumar. ¿A te arruzillaste? No, más voy a fumar. Y prop, ¿qué? ¿Y qué se cambió tu vida? Sí, porque tenía otra cara, tenía otra cara. Tampocito como usted, buena vida. Oye, chévelo, de ñaño, bacán, una palabra bonita que me dice. Una palabra bonita que ha cambiado mi vida. La vida del man. Uno se alegra porque uno de mí sabe cómo se sufre en el rizo, ¿no? Eso sí es bien. Yo no sabía ni de dónde sacar plata. Todos los días tenía que un cambio de cinco dólares para comprar media hora. No sabía ni de dónde sacar. ¿De dónde? Y ahora no, gracias a Dios le doy. Y esos cinco dólares me los ahorro. ¿Y la moto? Ahí tengo, tengo ese. Ahí tengo un remoto también. Ay. Si no, pues... Si quiero comprar el carro tuyo, ¿cuánto vale? Sí, nada de mí ese carro. Sí, sí, es tuyo. No es mí ese carro. Tiene como tres carros tú. No, yo no tengo carro, yo no tengo nada. No tengo nada. ¿Y el último del año? No, no. No, no tengo nada. ¿Te lo quitó tu mujer? Mi mujer, todo es mi mujer. Yo no tengo nada. Ya, pues si tu mujer te compras. No tengo ni a dónde recortar mi cabeza. Así decía, así decía Jesucristo. Oye, ñaño, este... Oye, pero este man aparece... Ahí te voy a dar, me decía algo. Un dólar, un dólar. No, tú te... 25 centavos y se demoró como cinco horas. ¡Qué pelada! Joder. No tengo más. No, púchola. Si tú eres famosa del circuito. Ya, ya te dejo, ñaño. Yo siempre paso... Tienes que dejar un dólar, pú. Un títilín. Sí, sí, sí. Hasta sirve para ir a comer ahorita un corbicho ahí a tu nombre. Ya me vas a sacar 25 más. La plena, un títilín, títilín. Tame ya, tame. 25. Pero si tú no estabas aquí. Yo estoy allá sentado, pues vea, papá. No, yo cuando llegué a parquearme aquí. No, yo no lo vi. Yo no te he visto. Así son, disculpa de que no te diga. Así son los que no les gustan pagar. Pero te estás dando, pú. Hacen que no ven y se van, nomás, como si no. Y uno está... ¡Wiu, wiu, wiu! Le pinta y le pinta. ¿Tú lo viste, cámara, broma? Yo no lo vi. Yo no lo vi tampoco. Yo no lo vi tampoco. Yo le dije a ti, más... Este mamá apareció ahorita. Sí, no, yo te dije a ti, no. Vea, ahorita no hay nadie. Pero ya mismo que no vayamos, aparece el mamá. Pero el mamá también, pues el mamá también, pues el mamá salió y dice, vamos, que tenemos que ir a grabar, dice. Sí, pero qué onda, ¿no? Se fueron, pues yo si estaba. Bueno, ñaño, mándale un saludo a todos los seguidores del Pilín Pilín. Un saludo para todos los...